Un cortocircuito provocó que un triciclo, como actor adaptado, se incendiara, el cual era conducido por un vendedor ambulante, quien se encontraba realizando su venta del día cuando sintió el olor a quemado, por lo que el conductor de manera inmediata y a base de cubetazos de agua, logró sofocar las llamas de la unidad, donde por fortuna el peligro no pasó a mayores. Cabe señalar que al sitio ninguna autoridad de seguridad llegó al auxilio.